El Comité Municipal de Prevención de la Violencia denunció públicamente que el Gobierno del Estado les está reteniendo los recursos federales para la implementación de programas para los polígonos con más índices delictivos de la ciudad. Los recursos sí llegaron, creo que llegaron limitados, también llegaron restringidos, pero llegaron al Gobierno del Estado y es el Gobierno del Estado el que va a ejecutar los programas o los proyectos que Tijuana propuso, ya que Tijuana trabajó todo este año para diseñar acciones, para empezar, haciendo los diagnósticos y diseñar acciones tendientes precisamente a bajar el índice de criminalidad en ciertos polígonos de la ciudad. El Ayuntamiento de Tijuana trabajó arduamente para poder diseñar estas acciones, para que se aprobaran por la Secretaría de Gobernación, ya están aprobados, ya están delimitados. La no entrega de los 40 millones de pesos que les corresponde al Ayuntamiento o en su defecto el no implementar estos programas preventivos, ha generado un rezago de poco más de un mes en el trabajo contemplado en la prevención del delito. El Comité Municipal para la Prevención de la Violencia estima conveniente hacer un extrañamiento y un seguimiento realmente de esas acciones, porque anteriormente era el Ayuntamiento de Tijuana el que ejecutaba, ya era el Ayuntamiento de Tijuana el que rendía cuentas, en este caso ya no va a ser así, va a ser por parte del Gobierno del Estado. El argumento del Gobierno del Estado es que el Ayuntamiento de Tijuana ya se va el 30 de noviembre y que ya no tenemos tiempo para ejecutar. Los polígonos que se beneficiarían son dos, la zona este y norte de la ciudad, que es donde más afectaciones de inseguridad se viven actualmente, según las estadísticas actuales. Los estudios realizados por el Ayuntamiento de Tijuana es que con esos recursos podrían disminuir de un 30 a un 40% los índices delictivos. En Tijuana, Alberto Elínez UTV, Uniradio Informa.